Por favor, remataste, yo me abro. Por favor, déjame algo, por favor, déjame algo. Dime que me quieres y que me perdones y yo ya lo hago. Perdón, te juro que hubiera preferido que me pasara a mí, no a ella. ¡Fue tu culpa! ¡Tú me mataste! ¡No me digas, ¿no? Que si no te mataste sin soluerte! ¡No por qué no le hiciste eso, eh? ¡No vuelve! ¡No vuelve tu culpa! ¡Ara plana! ¡No vuelve! ¡Y tú ya no fuiste eso! ¡Tú le hiciste eso con tu m retra, da la mierda! ¡Fue tu culpa, ehrlich! ¡Tú la mataste como has matado a tantas personas! Y te vas a muriar su castillo. ¡Gracias!